Si te mato, me atrapan. Si me matas, te pasa lo mismo. Estamos a mano. ¿Ves por qué no nos conviene a ninguno de los dos que se sepa la verdad? Torturador. ¿De qué verdad hablas, Bárbara? De la única verdad que hay en esta sala, mi amor, que el coronel, amparado en su autoridad, arrestó a una pobre anciana. Esa es la verdad que no conviene que se sepa. ¿No le parece, coronel? Esa es la verdad que la doña quiere saber. Voy a ser complaciente. Voy a azotar la vieja. Espérenla de afuera. Gracias, coronel. Algún día le pagaré la deuda. Vámonos, mi amor. ¿Qué me estás ocultando ahora, Bárbara? Nada. Nada, mi amor. Vamos. Salgamos de aquí que hace mucho calor. Ven, mi niña, corre. Ya te lo dije, no me pasa nada. Estoy cansada del viaje, eso es todo. Anoche no dormí bien y para colmo cuando llego me encuentro con esta estupidez. ¿A quién se le ocurre meter presa a una anciana? Solo a un estúpido como él. Mi doña. Ya se pueden llevar a la señora. Barbarita, mi niña. No has debido venir. ¿Cómo que no? Si estos imbéciles te tenían encerrada. Vergüenza. ¿Qué vergüenza? Permiso, mi señora. A una anciana como tú. ¿Estás bien, mi viejita? Me duele todo el cuerpo. De estar ahí sentada en ese camastro. Me ha dado el lumbar. Tenemos que hablar. Después. Ahora vámonos para el miedo. Bárbara. Meléndez dijo que soltaría a Ustaquia solamente si tú venías personalmente a buscarla. ¿Qué tanto interés tenía en verte? Quería conocerme, eso es todo. El hecho de que sea tu mujer no quiere decir que no siga levantando pasiones entre los hombres, Santos. Vámonos de una vez. Estoy loca por llegar a la casa y darnos un baño. Vámonos, viejita.